Yo, la mercina, no pierda mucha cotorra, yo como dice. Delante de estos novatos me vuelvo maniaco cuando el B maltrato. Los pongo en cuatro y de una vez los saco. Hay cotorra por saco y pa' los sapos como tú que son chivatos. Estoy rompiendo instrumentales como Crisus y Espartaco. No están dando vatos como cuero, se los meto y saco. Los 300 contra mí me les planto, soy un maniaco, soy un Chucky, un Freddy Krueger. Todos los muñecos diabólicos, corrientes, muebles, movimientos como el teleférico. Lo tengo histérico, como costumo y supérico. No soy nuevo papá, ¿por qué no quiero? Tengo una genquidama y vine a cada contemperio. Yo soy un delincuente y cuando quiero pinto serio. En lo de Mortal Kombat mi ADN viene siendo el de Sub-Zero. Fui solo inni corporal a los Fokker y el mundo entero. Llevo más raperos muertos que gente del coronavirus. Y todo el mundazo preguntando que de qué planeta vine. Mi caco vaciado en Lima con 15 pitones vine. Mi gallanto sin huella el hallaco de los Puntafina. Mi cerebro es un envolvente, por eso respondo rápido. Y cuando rapeo sueno como Mofler Battle Racing. ¡Bom!